Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso al anuncio del inicio de los multis gratis Ya han empezado, va a ser un vídeo cortito y simplemente quiero avisaros de que hoy en el directo vamos a tirar los multis gratis de todas mis cuentas Voy a hacer, como ya os había mencionado, bueno, como he hecho realmente siempre que ha habido multis gratis Voy a hacer directos, intentaré todos los días, aunque bueno, sabéis que se vienen fechas complicadas Voy a hacer directo hoy y me habían preguntado si estaba y iba a ser el último directo del año, pero es posible que no lo sea Sino que posiblemente mañana también tengamos directo, ya que es día 30, no hay nada por así decir especial Tirando los multis gratis, que sé que es lo que os gusta, que vemos unas cuantas summons para ver si tenemos algo de suerte O en muy caso, que no tengamos nada de suerte, que sé que os mola, que no me salga absolutamente nada Pero bueno, como os mencionaba, enlace en la descripción, twitch.tv barra que hace sin y gratis En el momento que se haya subido este vídeo, yo ya estaré en directo, así que si os queréis pasar por ahí Estaremos farmeando el evento de fin de año y estaremos también dándole caña a esas multis Mi recomendación para estos multis gratis, gente, sobre todo para la gente que acaba de empezar a jugar Ya sabéis que es lo que os he dicho siempre, tenéis que hacer varias cuentas Cogeros los transfer codes, guardaroslos y tirar todos los días los multis gratis Sé que es un proceso un poquito precario, es un proceso un poquito aburrido sobre todo Pero sobre todo el de crear las cuentas, que te tienes que pasar el tutorial y todo lo demás Pero de verdad que creo que es 100% recomendable Sobre todo si quieres entrar en un gacha en el que ya llevamos mucho tiempo Son 3 años y medio de gacha, más de 3 años y medio de gacha Entonces tienes que trabajar un poquito si quieres tener una cuenta buena inicialmente Así que igualmente haré un vídeo aparte hablando sobre esto En el cual diré las cartas que me parecen top tier para empezar y cosas por el estilo Lo subiré lo antes posible, de hecho seguramente lo tengáis subido para mañana Así que nada, como mencionaba tenéis el enlace en la descripción Han iniciado ya los multis gratis, estaremos farmeando el evento de fin de año Y tirando dichos multis, que son estos de aquí Ya he visto algún que otro Blazing Festival por ahí, que habéis tenido bastante suerte Así que si queréis ver el resultado de estos multis, tenéis el enlace en el directo en la descripción Nos vemos ahí abajo Hasta luego